Nosotros dos, amor, amor, somos una ilusión Un corazón que parecemos más que dos Tú y yo, que grande es este amor Nosotros dos, amor, amor, podemos realizar Para los dos el sueño de volar Hasta alcanzar nuestra felicidad El primer amor en mí despertó Cuando te encontré en el colegio Nunca olvidaré el paseo aquel Y el día en que te di el primer beso Nosotros dos Nosotros dos, amor, amor, podemos realizar Para los dos el sueño de volar Hasta alcanzar nuestra felicidad Nosotros dos, amor, amor, somos una ilusión Un corazón que parecemos más que dos Y yo, que grande es este amor No supe qué hacer Y me eché a correr por temor a que tú te enojabas Más feliz Más feliz fui al saber que a ti te gustó Que me decidió Que me decidiera y te besara Más feliz Nosotros dos, amor, amor, somos una ilusión Un corazón que parecemos más que dos Tú y yo, que grande es este amor Tú y yo, que grande es este amor Nosotros dos, amor, amor, amor Nosotros dos, amor, amor, podemos realizar